¿Se vacunaron? Sí. Sí. Traigan a más gente, ¿eh? Vacunense para salir de esta baile. En verdad, ya. Lo que yo le llamo a la juventud es que acudan a vacunarse porque hay que enfrentar de alguna manera esta enfermedad que está soltando. Yo me desperté esta mañana a las seis de la mañana, a las seis y media, por ahí, y vine aquí, hice la fila, y todo rápido, un proceso rápido. Empezó a las ocho. Vine temprano para ver, pero son quince minutos, más o menos. Hay que hacerlo hace rato, esa jornada así, y llamar a la población a que se vacune porque es una necesidad y tenemos todo que hacer. Vamos a vacunarnos por un corrito sano, full deteteo, pero vacunados. En la mañana de hoy, hemos visitado tres centros, ahora estamos en el de Carrefour. Y gracias a Dios, las novedades son todas positivas, mucha gente yendo a vacunarse, una reacción totalmente cívica, ciudadana, y nosotros estamos muy contentos y felicitamos también a la ciudadanía. Y los próximos tres días esperemos que también haya una reacción igual para darle una buena pela y hacer un corrito sano para vencer a este virus. Con un corrito sano, vacúnate ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!